Un fabuloso espectáculo te regala este domingo la rubia de América, Charitín. Trayendo de vuelta a su escenario al máximo cantautor argentino, Palito Ortega. Disfruta además de sensacionales bailes y las más divertidas comedias. Este domingo a las 9 de la noche, conéctate al poder vibrante de energía, Charitín. A Proba Máquina por Telemundo, tu canal. ¡Gracias!